Gracias a todos por venir con tan poco tiempo de anticipación. Ya saben que hoy es el cumpleaños de Oiku. Y quiero organizarle una fiesta sorpresa esta noche. Espero contar con su ayuda. Tenemos que ayudarla a recuperarse. Entre todos podremos lograrlo. Ay, por supuesto que sí, lo haremos. Con mucho gusto. Excelente idea, eso va a ser increíble. ¿Y qué es lo que tiene en mente, señora? Le diré a Oiku que César y Dean Ser tienen una rueda de prensa de lanzamiento de la marca. Y habrá una fiesta para todos los empleados. Tenemos suficiente tiempo para prepararnos bien. Estoy abierta a cualquier sugerencia para que esta noche sea inolvidable. Y si mostramos fotos viejas en un proyector con Oiku, en la escuela Oiku de bebé y cosas así, ¿qué les parece? ¿Podemos pedirle las fotos a la señora Meral? Es una idea que creo que es original. Ay, muy bien, es una gran idea. Y en ese momento salimos y le damos la sorpresa. Sí, perfecto. Y también vamos a bailar. Proyectado. Sería excelente. Sería una fiesta visual o... Luego... Wilker, esa sería una idea inolvidable. Nunca olvidaría eso. Una noche así y te haría recordar para siempre. Vamos a omitir el baile. No, me gusta. Solo era una sugerencia, mi amor. Tranquila. Eh, oigan, yo tengo algo en la cabeza que sería increíblemente complicado. ¿Y qué es? Hay un artista que le gusta mucho a Oiku. Ama las canciones de Aydin Yeh. ¿Cree que vendría si usted se lo pidiera? Muy bien, lo haremos así. Está muy bien. Pero tenemos un pequeño problema. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ayaz. Hablé con él antes de venir aquí a verlos. Pero solo se disculpó. Creo que está fuera de la ciudad por una junta de negocios. Deben traerlo por las buenas o las malas. ¿Cómo dijo? ¿Que no vendría a la fiesta de cumpleaños? No. No le pude decir que era para su cumpleaños porque esa Oiku podría entrar en depresión un mes si se entera que él no recordaba la fecha. No puedo arriesgarme. Pero encuentren una forma de traerlo a esta fiesta sin decírselo. Eso será difícil. Su manager dijo que no. Tenemos que quitar a esa persona de nuestro camino. Muy bien. Sí, entiendo. No puedo. Vamos a probar nuestra suerte. Bien, nos vemos. El manager de esa mujer dijo que no porque está muy ocupada y el dinero no hará que venga. Vamos a asumir que venga la cantante. ¿Qué hacemos con Ayaz para traerlo? Ah, pero tenemos un problema aún más grande, ¿sabes? Vamos a ver dónde está el personaje principal de la fiesta. Hola, Ayaz. ¿Cómo has estado? Oye, quería preguntarte si vas a poder asistir a la fiesta que habrá esta noche. Pues, creo que eso no es muy posible, Burcu. Habrá negociaciones fuera de la ciudad para este proyecto. Sí. Ayaz, por favor, esto es muy importante. Mira, el proyecto del estadio nos beneficiará a largo plazo. Eh, necesitamos dinero en la oficina. Así que si no viajamos, la situación se pondrá mucho más difícil. Ya entiendo, entiendo. Nos vemos. Amigo, ¿estás bien? Oye, MT, ¿estás bien? No creo. Lo estaré hasta que logre aclarar todo en mi cabeza y lo haga de una vez por todas. ¿Hola? Ayaz, ¿estás ocupado? Te iba a llamar ahora. ¿Me ibas a llamar? Ajá, para felicitarte. Muchas gracias. Es el lanzamiento de la marca esta noche. Oiku Akar sigue ascendiendo vertiginosamente. Así que es por eso. No entiendo. Ah, muchas gracias por llamar. Me gustaría estar contigo como amigo, pero debo apegarme a mi agenda. No, no importa. No hay problema. Bueno, no quiero quitarte el tiempo. Nos vemos después. Nos vemos. No es posible. Debiste preguntar cuándo es la fecha de mi cumpleaños. Yo hasta sé tu ascendente zodiacal. No es posible. ¡Gracias!